Yo creo que el planner tiene indiscutiblemente que entender las realidades del negocio, o sea ser el que más logre entender las realidades del negocio de los clientes, los dolores del cliente, pero saberlo transmitir de una forma efectiva dentro de la agencia. No ser ese planner que a veces puede ser muy genio de una manera y muy conocedor de la data y de los estudios y no ser capaz de transmitir o de convertir eso en un insumo, en un buen insumo para los creativos o para el trabajo creativo, para el trabajo del contenido, de lo que al final hace la agencia que es la comunicación. Cuando el planner entiende muy bien de qué se trata lo que el cliente necesita, pues seguramente desde la primera propuesta vamos a estar muy conectados. Creo que son como esas dos cosas, hacer el cliente conocer muy bien sus necesidades, hacia la agencia entregar un insumo, un buen insumo para los creativos, para los departamentos que hacen la creatividad o que generan las ideas en las agencias. Yo creo que es en entender cuál es el rol que va a jugar la comunicación en ese proceso. O sea, no podemos creernos nosotros tan protagonistas del negocio del cliente de pensar que con una campaña de comunicación vamos a hacer que los negocios se muevan y las cifras se muevan. Somos una pieza importante, pero no la única. Creo que saber entender cuál es el rol que juega a la comunicación dentro de esa otra serie de estrategias y de movidas que tiene que hacer un cliente es fundamental. Seguramente desde las agencias uno puede aportar cosas interesantes para que eso se dé con mayor fuerza, para que se activen mejor esos canales, pero hay que entender los roles de cada escenario. Si el cliente cree que solo la comunicación hace que sus ventas reaccionen, y si la agencia cree que solo con comunicación las ventas van a reaccionar, creo que no va a ser efectivo. Creo que es importante entender que es un proceso donde intervienen muchos actores y muchas etapas. Yo creo que uno tiene que tener una vena creativa profunda, tener un amor por las ideas muy grandes. Al final de cuentas las agencias hacemos eso, hacemos ideas, hacemos contenidos, hacemos comunicación. La gente quiere emocionarse con eso. No solamente quiere ver unas campañas muy bien estructuradas desde los pensamientos estratégicos y que eso va a mover x o y indicadores y que nos va a proporcionar x o y resultados así muy desde la data, sino que esto tiene emoción de por medio. Un planner en una agencia tiene que tener ese rol de emocionarse y hacer que se emocionen las demás personas con las ideas. Entonces creo que el planner tiene que ser un profundo, tener un amor profundo por las ideas, saber que tiene un contexto, saber que hay unos estudios, que tiene uno más rigorde en algunas cosas, pero transmitir eso, ser capaz de transmitir eso.